Son dos los funcionarios del jurídico de telebachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz los que pretendían extorsionar a un profesor que ya los denunció, explicó el titular, Senyacen Escobar García. Reiteró que no obstante que fueron funcionarios de esta administración los denunciados, no se tolerarán actos de corrupción, por lo que le darán seguimiento a la denuncia legalmente y laboralmente, ya fueron separados de sus cargos y se les retirará definitivamente. Trabajadores que eran del área jurídica, en la cual le hablaron a un maestro en el cual le comentaban que tenía una denuncia por acoso escolar y que le pedían la cartidad de 150 mil pesos para no denunciarlo y parar el proceso de denuncia. Como tal, este maestro empieza a hacer lo propio. El maestro denuncia en la propia fiscalía anticorrupción y ya se tiene la carpeta de investigación. El decirle que hemos separado del cargo a dos personas, estaban cobrando cada uno 150 mil pesos por no pasar la denuncia ni aplicarlos al área jurídica. En el momento es el único caso que tenemos, sin embargo no descartamos que haya habido otros. Quiero reiterar con las maestras y los maestros, nosotros no nos vamos a prestar a la corrupción en ningún momento. En otro tema, Escobar García reiteró que no se caerá en chantajes de agrupaciones magisteriales. Martes ayer, yo no andaba por aquí, estaba en la Ciudad de México, fui a ver el tema de INIFED, de infraestructura, sobre todo el proyecto del FAM potencializado que tenemos ahí, obras pendientes y que vamos a arrancar con 300 obras para el Estado de Veracruz. Entonces, en ese sentido, pues sí, se arregló como tal, son planteamientos, pero no vamos a aceptar los chantajes. Finalmente, se refirió al caso del alumno de la ESBAO de Córdoba, que llevó dos artefactos explosivos a la escuela, mismos que ya no funcionaban. De lo contrario, estaríamos ante otra tragedia, por lo que reiteró la necesidad de que se revisen las mochilas con el consentimiento de los padres de familia. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.